Hola, hola, bienvenidos un día más a un nuevo video, mi nombre es Irene Rodríguez Mejía ¿Por qué dije mi Rodríguez? Hello Hola, hola, bienvenidos un día más a un nuevo video, mi nombre es Irene Mejía Para los que no me conocen y para los que ya me conocen, pues bienvenidos sean a un nuevo video Hoy como pueden ver en el título, voy a estar probando comidas virales de TikTok Este video lo estoy haciendo porque quiero, porque nadie me lo pidió, pero tengo ganas O sea, he visto muchos, muchos, muchos videos, ya sé en TikTok, en YouTube que los han hecho Y la verdad estoy intrigada un poquito en probar esas cosas para ver si sí saben así de buenas Entonces, pues acompáñenme, no estoy segura si voy a hacer 5 o 4 recetas que he visto por ahí Ignoren mis moscas y si escuchan un duende es mi hijo, pero sí muchachas Como pueden ver estoy en mi cocina y voy a empezar por hacer el primero que son palitos de queso Entonces sí muchachas, vamos a comenzar Les voy a estar enseñando los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta Para esta receta ahí se me andó cayendo el huevo Vamos a ocupar palitos de queso Yo compré de estos de la Walmart, yo la verdad a mí se me antojaban, para serles sinceras Con queso mexicano, con queso no fresco, queso del... no sé, es que no me van a entender tal vez No sé si... pero sí, sí, es queso mexicano, o sea, del que está seco, que viene así Yo de ese tenía ganas, pero pues no encontré ahorita ni con qué ojos, ¿verdad? Voy a usar de estas varitas de queso Vamos a ocupar huevo Chetos, Fleming Hot Y los vamos a freír y los vamos a empanizar igualmente que con harina Ya les estaré dejando el videíto de cuando machaque estos, que son los mismos Entonces vamos a empezar Voy a ponerlo en cámara rápida Bueno, a lo mejor no en cámara rápida Pero lo voy a este... a movilizar Entonces vamos a empezar Voy a vaciar aquí los chetos Traté de triturar lo más que pude A ver si... si me sale Muchachos, no quiero hacer mucho porque no quiero desperdiciar Está bendita la comida ahorita Entonces, miren, agarré medicina para enharinarlos Y pues voy a hacer el proceso con uno Y ya los demás, pues ya no los van a ver, nomás van a ver uno Miren, este, estoy destapando el pezón Necesito Y necesito un... espérenme, voy a entrar un plato Había visto que la gente los mocha Yo iba a decir, yo los voy a hacer enteros pero no estoy loca Si los voy a mochar porque están muy grandes Entonces voy a enharinar dos O sea... ay, esto es algo... a mi no se me hace tan asqueroso pero yo veía que decía, no, esto es bien asqueroso pero no Para uno que está acostumbrado a la cocina Creo que no está asqueroso Le dije a mi cuñado que ahorita le voy a hablar, a él le gusta mucho esto de los chetos Hasta con elote hace esto, ya dije que ahorita que acabe, miren, así van a quedar todos Voy a tratar de cubrirlos bien Queden bien cronches Me voy a empurcar toda pero vale la pena Entonces voy a enharinar los chetos Ahora dice que en una sartén caliente pues tienes que freírlos, ¿verdad? Miren, así quedó Así quedaron Ahorita a ver qué tal, este, fritos Y la verdad creo que hubiera ocupado un huevo, muchachas Desperdicí un huevo entero Creo que me lo voy a comer Que no lo pienso desperdiciar Pero ahorita las voy a poner en cámara rápida para en lo que grabo Muchachas, pues ya los acabé de hacer Miren, uno que otro se me pasó porque el queso ya se estaba como queriendo salir Y se quema rapidísimo el cheto Entonces, este, vamos a probarlo Olía fuerte, olía como cuando asas chiles Y olía a huevo Pero vamos a ver qué tal A ver Voy a echarme ese humito Mmm, están buenos Mmm Están buenos muchachas Me mordí Están buenos Les voy a hablar a mi cuñado para que los pruebe Ya si no quieres a alguien que diga siquiera por atrás Y si le gustan o no Ya está frío No, te tardas mucho más ¿Están buenos, no? No Nada más que se le quita lo picoso ¿No? Está buenos Ok, para la siguiente receta Vamos a ocupar café Azúcar Hielo, leche, una batidora Donde batir, agua caliente Pero principalmente vamos a agregar Dos cucharadas de café En un recipiente para batir Dos cucharadas También vamos a agregar Dos de azúcar Y vamos a agregarle agua caliente Y lo vamos a batir Agua caliente Entonces vamos a echarle dos Y lo vamos a batir Ok, así nos quedó el café Bien esfumoso Y dice que vamos a ocupar un vaso con hielo Y ya le eché mi leche al vaso Y ahora le voy a echar de este Bueno, de lo que batimos Yo no soy tan fan del café Pero pues supuestamente Se me hacía agua en la boca cuando veía No sé en realidad Cuánto café le tienes que echar A tu vaso Le tienes que echar todo Bueno, no, no lo voy a echar todo Porque Que tal si está muy amable No voy a estar echando todo Y ya le eché casi todo Ok, miren Aquí tiene el café Lo voy a tapar Lo voy a tapar Y vamos a ver Y además sale este Mucho que volver Está bueno Está bueno, no digo que no Pero para mi gusto siento que le falta azúcar Pero está bueno Sí está bueno Le voy a echar azúcar O sea, está bueno de sabor La consistencia que tiene Y todo está bueno Nada más que yo Lo quiero más dulce Ok, para la siguiente receta Vamos a estar ocupando Una taza Una cuchara Galletas Y lechuga Bueno, leche Yo voy a ocupar de esas galletas Porque lo hacen con Oreo Pero a mí las Oreo no me gustan O sea, no me No me late la crema No, no me laten pues Y entonces estuve viendo videos Que también se puede con estas Entonces yo lo voy a hacer con estas Vamos a agregar Cinco galletas Y le voy a echar leche Ok, voy Ok, le eché las galletas Y le voy a echar tantita leche No le voy a echar mucha Porque he visto que muchas las riegan Porque le echan muchísima leche Entonces no lo pienso Este, hacer yo Creo que de hecho Primero se batía la galleta Y después la leche Ah, no La cosa es que me entendieron Y ya después de que lo bata uno Bien batidito Bien chingón Lo va a meter al microondas Según que por Un minuto hay La que no iba a cometer el error Pero lo dejó todo aguado también Le voy a echar otra galleta Porque siento que esta vaina Quedó muy aguada Entonces es momento de Corregir Por un minuto Después del minuto que le di Le volví a dar Otros dos minutos Y me hacía mucho Entonces Ah, creo que sí Vamos a ver Que es para esta cosa Ok, ya Está bien calientísimo esto La verdad A mí me da tantita Como Cosa A probarlo Sí tiene textura Como de un pancito Bien mojoso Está caliente Está bueno Lo dudé Palomitas Palomitas Bueno Bueno Ahorita vamos a ver Lo vamos a hacer Y ahorita Les voy a enseñar Para que vean Cómo lo hago Ok, para la siguiente Que son las palomitas Vamos a ocupar Un traste Déjenme Le prendo la estufa Este Que tenga Tapa Obviamente Que tenga Tapa No lo vayan Hacer sin tapa Porque si de por sí Las palomitas Por sí solas Brinca Sin tapa Pues vale gordo Y luego Con el dulce Quién sabe Qué tal se ponga Muchachas Eh Que les iba a decir Tápenla así Porque yo he visto Muchos videos Donde todos salen Quemados Porque no tapan Las palomitas Para quien sabe Las palomitas De estas Saben que A fuerza Se las tiene que tapar Yo voy a ocupar Esta medidita Esta chiquita Muchachas Nada más voy a hacer Esta Esto medido De palomas Porque no quiero Echar a perder Porque Si no me gustan No me las voy a comer Y no las quiero Echar a perder Y se hacen Demasiadas Y es más Siento que hasta Le voy a quitar Porque Este Luego No caben en el traste Entonces le voy a quitar Un poquito Porque el traste Está chiquito Y se hacen Bastantes Entonces Ya las voy a poner En cámara rápida Para que yo Haga Ok Muchachas Ya las hice Las traté de mover Lo más que pude Porque ahorita Muchos se les quemaban Porque no las movían Pero a mí también Se me quemaron Y saben que siento Que es por el caramelo Que se quema Porque Ya ven que eso Es Se quema rápido El caramelo Entonces No las he probado Ahorita las voy a probar Para que vean ustedes Y solamente hice Estas poquititas Porque si no me gustan No desperdicie tanto Pero les voy a voltear Para que vean Ok Ya las voy a probar Para ver que tal Les tengo miedo A mí ni las palomitas De caramelo No me laten tanto Eso sabe quemado Porque estaba quemada Iba a decir Es un pelo Pero no Es un pelito De De caramelo Si saben al dulce ese Pero no me A mi gusto No es algo Que yo estaría Comiendo 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 Están Mediácidas Como los dulces Entonces No me latiría tanto Pero pues Queda aquí En sus gustos ¿Verdad? O sea No están ni feas Ni buenas Medianas Ya voy a dejar Hasta aquí el video Ya no voy a hacer La otra Porque pensaba Hace 5 Aunque ahí tengo Un huevo Que me quedó De El huevo Que me quedó De No pero es que Para que lo voy a hacer Si no me lo voy a comer No tengo ganas De comer Sandwich Si han visto Este del huevo Por aquí les voy a poner El video Que es del huevo Y todo eso Además eso Yo ya lo he probado O sea Sea que sabe Entonces eso si está bueno A mi si me gusta Yo así hago Los sandwiches Pero no sé Como se llame Yo les digo Sandwiches grasosos Pero Están buenos así Entonces este Este pues yo no lo voy a hacer Porque la verdad Pues ya lo probé Pero si Hasta aquí Ya el video de hoy Coméntenme Cuáles les gustaría Ustedes probar A mi la verdad Que me encantó Mucho este Este me encantó Mucho Y los palitos De queso Que ya no se los enseño Porque pues ya no hay No los tragamos Y mi cuñado Pero si estaban bien buenos O sea Eso si Eso si no lo acabamos de ley El café Está bueno Para mi gusto Siento que lo hubiera echado Más azúcar La verdad Pero Está bueno Y ahorita ya se siente Más bueno Más frío Starbucks Abandonó el chat Pero si Pero este si está bien bueno Muchachos Es que Ahorita ya estoy pensando En la taza A ver si no se se pegó Pero si Las palomitas Fue lo que menos Me agradó de todo Pero Las tres primeras Creo que esas si me gustaron La cucharada que me comí Traía todas las chispitas De chocolate Pero si Espero que les haya gustado Y si fue así Regálenme un like Suscríbanse Y déjenme sus comentarios Abajito No les diré si les gustaría Que hiciera otro video Así porque Hay unas bien extrañas Bien raras Son comidas Que yo nunca he probado Pero pues El cliente es lo que Entonces Si muchachos Muchas gracias Por haber venido un día más A un nuevo video Y gracias por acompañarme Déjenme en la cajita Cual creen ustedes Que Sabe muy Más rico Y Les recomiendo que Intenten hacerlos También buenos Todo bien Bye